Bueno pues, somos sus amigos los baquetones de media de noche Presentándole un corredito, yo por nombre Ismael Zambada Márquenle con pafer Seriedad, y sobre todo respeto Calidad, con la gente ser honesto Culiacal, la tierra del del sombrero Capitar, solamente con los gringos La verdad, pa'l que me tienta lo bello La amistad, sincera pa' besarme Aquí estoy, nunca me hiedo Porque Dios, no lo ha querido Mi pasión, ha cedo el ganado Peno, pa'l calor, helada o no corté La razón es a parar que la tenga La misión, se vuelva la consejera La traición, tres metros bajo la tierra La rolear, es que alanteemos recursos Se centrar, esos cabalos del gol Por la lealtad, es algo que aprecio mucho Por querer, nunca le fallo Y querer, a los caballos Los días cien, para apostarle a los gallos Y querer, rampar, alias del mayo Gracias por ver el video.